Hola, buenas tardes ¿Cómo te llamas? Camila Gómez Camila, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien ¿Bien? ¿Motivada? Buenísimo ¿Cómo me contabas tu segunda vez? Sí, segunda vez acá Buena, con eso vamos con todo entonces Ya, perfecto, estamos listos ¿Ya? Sí Excelente, comienzo de tres a contar ¿Ya? Tres Dos Uno ¡Suelta! Buenísimo, Camila, ¿qué tal la experiencia? Increíble, totalmente recomendado ¿Sí? La mejor terapia, eres La mejor terapia, te desestresaste el tiro, ¿no? Por toda la pandemia, todo lo que pasó No, no, no Buenísimo, oye, ¿te sentiste cómoda y segura con el arnés? Sí Súper bien Oye, te felicito vos, súper valiente Muchas gracias por venir a Mundo Dinamo Vamos a volver, vamos a volver Vamos a volver, aquí están las puertas abiertas